¡Muy buenos días y bienvenidos a mi canal, su canal Menis Fragances en este martes 4 de junio y arrancamos con otra reseña de mi fragancia del día, el movimiento, así que antes de empezar a avanzar, déjenme decirles que mi fragancia del día de hoy es patrocinada, ha sido patrocinada por Luxury Fragances, ya hice el unboxing en otro video, en un video anterior y les recomiendo que vayan y vean ese video, por aquí abajo les voy a poner los datos para como contactar a Luxury Fragances en caso de que quieran hacer alguna compra, preguntar algún precio, esta compañía es de mi amigo Francisco Ricardez y está en Villahermosa, Tabasco, así que echen un vistazo y esta fragancia del día de hoy es patrocinada por Luxury Fragances, así que se pueden dar una idea de lo que manejan viendo esta fragancia y la fragancia del día de hoy es otra más de la casa Ferrari de la línea Essence, una que no tenía en mi colección y que él me hizo el favor de hacérmela llegar y es esta que se llama Ferrari Cedar Essence, esta fragancia está súper, súper riquísima, una fragancia que wow, me había estado esperando a tenerla y por una u otra razón no la había adquirido pero él me hizo el favor de hacérmela llegar y está al revés otra vez y esta es la caja Ferrari, igual que todas las cajas, casi la gran mayoría de las cajas de Ferrari, Ferrari Cedar Essence, aquí trae el logo de Ferrari y pues todo lo demás, mi color azul, azul y gris y pues me vuelvo a poner otra vez, ¿por qué no? eso está súper, súper rico y nos aseguramos y arrancamos, así que vamos a asegurarnos y déjenme arrancar para irlas platicando un poco más acerca de esta fragancia, pero aquí traigo mis notas, si en caso me ven que volteo un poquito hacia abajo, esta fragancia es del año 2014, es de una perfumista llamada Nathalie Face Tower, ¿quién es Nathalie Face Tower? bueno, la van a conocer, aparte que tiene muchas otras fragancias, la van a conocer si les digo Aramis Havana o Havana, una que tengo en mi colección y Boss Element, Element, no Elements, Element, una que también tengo en mi colección, es una fragancia riquísima, esta fragancia de Ferrari Cedar Essence contiene las notas de sandía, cítricos, la nota obviamente de cedro, de madera de cedro, también contiene la nota de menta, ámbar y café muy en el fondo, y también contiene notas marinas que la hacen fresca, y ahorita les voy a decir qué es lo que se siente, esta fragancia abre cítrica dulce, la cítrica por las notas marinas y dulce obviamente por esa sandía tan distintiva, posteriormente va entrando ya a hacer presencia el nombre que le hace honor a esta fragancia, la nota de cedro se empieza a sentir amaderada, pero ese dulce de la sandía nunca se va, nunca se deja de sentir este dulce de la sandía, y ya posteriormente sigue sintiendo fresca, pero ya por la menta, entonces es una combinación de notas marinas, dulces y frescas, que terminan haciendo de esta fragancia dulcecita, en toda su extensión, pero siempre fresca y siempre acuática, entonces es una fragancia que tiene una proyección de unas tres horas, y una duración nada bestial, de seis, siete horas dependiendo del clima, el día de hoy la temperatura aquí ya empieza a subir, ya se empieza a sentir el clima más veraniego, ya estamos llegando casi a la entrada del verano en unos días más, entonces esta fragancia es ideal para este clima, una fragancia que probablemente no te va a durar todo el día, y te vas a tener que reaplicar a lo largo del día un par de veces, o no un par de veces, a lo mejor una vez ya para acabar el día y que puedas sacarla adelante, y estoy aquí buscando donde quedó la fragancia, ok, aquí quedó, y esa fragancia de Ferrari Cedar Essence, es una más de esta colección de Essence, que varias de la línea de Ferrari, yo tengo casi todo ya de la colección de Ferrari Essence, y esta me ha llamado mucho la atención, la usé fuera de cámaras un día para probar nada más, cómo se desempeñaba y poder hablar de ella, y realmente me ha sorprendido, no me ha volado la cabeza así totalmente, pero sí se me hace una muy buena opción de Ferrari, muy diferente a la que les presenté ayer de Pure Lavender, que es así, la señora de la CEO me dijo que rico hueles, pero esa es otra historia, pero esta sí, de veras que es una fragancia que sí te genera cumplidos, una fragancia que es apta para edades desde 18 o 20 años hacia arriba, esta sí no se siente muy adulta, pero tampoco se siente súper súper juvenil, pero sí es una fragancia que sí puedes tener y usar sin ningún problema, en cuanto al precio yo le digo que esta fragancia para mí fue patrocinada, pero la encuentras, y por aquí abajo les voy a dejar el link de Amazon, la encuentras en un precio, en un rango de 30 dólares, 30, 35 dólares ahí en Amazon, es una fragancia que no está descontinuada, una fragancia que sigue vigente, y una fragancia que no mucha gente habla de ella, una fragancia que yo no he visto, que hablen mucho de ella en algunos otros canales, así que tratando siempre de llevarles novedades para todos ustedes. Usa la semi-formal, casual, nada formal, esta fragancia no tiene nada que hacer, si vas a una fiesta muy elegante, una fragancia para ir a una cita casual, romántica, una ida al cine, una ida a tomar un café, algo así, nada así muy romántico, ni tampoco es una fragancia que la dama se te vaya a querer pegar y no separarse, no, esta fragancia va a oler bien, te va a decir que rico hueles, te va a hacer sentir como el hombre que eres, como el boss que eres, pero nada así que la vaya a dejar con los pies para arriba, no a que la vaya a voltear de cabeza y que vaya a decir wow, me has enamorado, no, va a ser, va a oler bien simplemente y le va a gustar, pero es una fragancia de conquista casual pudiera decir yo. Así que si te gusta la línea Ferrari y esta de Cedar Essence no la habías probado, pues echa a oler una llamada a nuestro amigo Francisco Ricardés de Luxury Fragrances, te puede dar un buen precio por esa fragancia y puedes entonces probarla y adquirirla y adicionarla a tu colección Ferrari Cedar Essence, una rica fragancia de la línea Ferrari, fresca, dulce, acuática y obviamente con la nota de cedro amaderada. Entonces, gente menis, cuídense mucho, pásenla bien, estamos a martes, todavía la semana sigue avanzando, así que échenle todas las ganas, échenle todos los kilos para que salgan adelante victoriosos en esta semana. Así que pásenla bien, cuídense mucho y goodbye.